Desde el IEPCO te agradecemos a ti que ejerciste tu derecho al voto el pasado domingo 5 de junio. Las elecciones Oaxaca 2022 fueron posibles gracias al compromiso de las personas funcionarias de casilla, capacitadoras electorales, supervisoras electorales, observadoras electorales y todo el personal del IEPCO e INE, quienes durante más de ocho meses organizaron todo lo necesario para que tú pudieras acudir a votar. A ti que votaste, a ti que realizaste observación electoral, a ti que decidiste pausar tus actividades cotidianas, muchas gracias por acudir a votar. Solo a través de la democracia, la ciudadanía puede lograr la construcción de una mejor sociedad que haga efectivos los derechos de todas las personas. Y todo se puede lograr contigo. Lo hiciste por tu democracia. ¡Gracias!